Los rojillos prácticamente acaban de comenzar la temporada y han salido al terreno de juego con muchas ganas, pero en sus dos últimos encuentros han tenido dos derrotas. Ahora su entrenador les pide que deben hacerse fuertes en casa este próximo domingo, en el campo de la Unión frente al Arcos, para no alejarse de su principal objetivo que es la salvación. El San Roque posee un equipo que se ha forjado nuevo con jóvenes fuertes que deben aprender de los errores para no volver a cometerlos de nuevo. Y eso se consigue, según su entrenador, a base de partidos que les darán la experiencia necesaria y la gana de mejorar. Respecto al rival de este domingo, el entrenador de los rojillos sabe que posee un potencial ofensivo y jugadores fuertes que pueden llevar al Arcos a lo más alto de la tabla, pero el San Roque también cuenta con buena plantilla y, sobre todo, con mucha ilusión y motivación. En esta ocasión jugarán en el campo de Guadiaro, que tiene unas dimensiones reducidas, lo que hará, según el entrenador, que exista un juego más directo y, sobre todo, estratégico. Ante ello, es para lo que se han entrenado esta semana. El entrenador también habló del jugador Chapa, que fue expulsado, y apuntó que ha entrenado como uno más, ya que el San Roque está contento con él, con su juego y sigue apostando por este jugador. Por último, informó que Cheito sufrió una sobrecarga en los isquios, que se ha tratado con el fisio y que ya está prácticamente recuperado. Así que lo más seguro es que se cuente con él para el encuentro del domingo. Sí, pero bueno, cuanto antes podamos salir de los puestos donde estamos, mejor, ¿no? Más tranquilidad, más paciencia, sobre todo. Pero bueno, ya, como tú bien dices, acabamos de empezar. Tenemos muchas ganas de rezarcirnos de estas dos derrotas consecutivas, aunque la verdad que el último partido dimos buena imagen y creo que el equipo mereció mucho más. Pero bueno, ya te digo que nosotros en casa tenemos que hacernos fuerte e intentar conseguir los máximos puntos posibles, porque el principal objetivo nuestro, como es que es la salvación, pues depende de hacernos fuerte en casa y arañando puntos fuera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso más es secundario, que es lo principal, y es que el equipo de buena imagen, que el equipo intente conseguir los tres puntos y que lo consigamos. Y bueno, si es mi vuelta a Guadiaro después de tres años, que se portara muy bien conmigo allí siempre, lo considero también mi casa, pero bueno, ya te digo que es secundario, que lo principal es que el equipo reaccione y que demuestre cómo está entrenando en estos días, que está entrenando bastante bien, está motivado, con muchas ganas, y sabemos que es un rival fuerte, pero que nosotros ya te digo que no tenemos que hacer fuerte en casa. Sí, bueno, vienen dos goles consecutivas, tanto en casa con el Recre, como anteriormente en Ceuta, la dos seis, y eso demuestra por el potencial ofensivo que tiene este arco, ¿no? Con jugadores muy importantes, como Espada, como Zafra, como Maki, pues jugadores en medio campo como Zúñi, Gamelo, con mucha experiencia en la categoría, jugadores contrastados en la categoría, y es cierto que ha hecho un equipo hasta lo más arriba posible, ¿no?, este arco, ¿no? Pero bueno, ya te digo que nosotros estamos muy ilusionados, estamos con muchas ganas, también recuperamos a algunos futbolistas importantes, y nosotros tenemos, sobre todo, la motivación de intentar conseguir los tres puntos. Y nosotros tenemos, sobre todo,